Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión les traigo un nuevo tutorial con ayuda del programa Adobe Anime. Vamos a aprender a cómo crear una animación para flores, plantas, hojas, etc. tal y cual lo estás mirando en estos momentos. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es abrir el programa Adobe Anime. Luego nos vamos al menú Archivo, Nuevo y acá vamos a elegir un archivo de 1920 píxeles de ancho por una altura de 1080, velocidad de fotogramas 30 fotogramas por segundo. Tipo de plataforma, ActionScribe 3.0 y hacemos clic en crear. Y como ves, se crea un documento en blanco. Tú podrías crear los objetos desde cero usando la herramienta pluma en Adobe Anime. Pero una manera más sencilla, más práctica es usar los vectores de Adobe Illustrator. Acá los tengo. Como ves, tengo varios objetos en Illustrator y como acá es más sencillo dibujar, entonces simplemente voy a importar estos elementos y los voy a pasar a Adobe Anime. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, empezamos con esto. Esta pequeña ramita. Le haces clic y lo arrastras y lo sueltas en Adobe Anime. Mira. Clic. Me voy al programa Adobe Anime. Y acá lo sueltas. Si sale esta ventana, eliges donde diga Importación de AI o Illustrator, pon Aceptar. Y ahí tienes la hoja. ¿Viste? Es más sencillo. Bien. Una vez que tengas el vector, lo que vas a hacer es hacerle clic y vamos a separar. ¿Cómo se separa? Sobre el objeto, clic derecho y vas a elegir la opción que diga Separar. O puedes presionar Control más B. Lo separamos una vez. Clic. Como ves, está formado por varios elementos. Nuevamente, clic derecho. Separar. Hasta que no aparezca pequeñas zonas de color azul. ¿Ya? Acá todo está separado. Las hojas y el tallito. Pero acá hay un problema. Ese tallito es un trazo. Entonces, va a haber problemas al momento de crear los pinceles. Lo que debes hacer es lo siguiente. Seleccionamos, en este caso, estas hojitas. Luego te vas al menú Modificar. Y acá, en el menú Modificar, vas a hacer lo siguiente. Te vas a la opción de Forma. Y acá, en Forma, vas a hacer clic acá. Donde diga Convertir líneas en rellenos. No te olvides. Esto es cuando estás trabajando con trazos hechos en Illustrator. Entonces, presionamos ahí. Clic. Y ya está. Ahora sí. Una vez que ya todo se a forma, lo seleccionas nuevamente. Haces clic derecho. Y vas a ver esta opción Habilitada. Que se llama Crear Pincel. Solo esto va a aparecer si es que has hecho todas las separaciones que se necesitan. Hacemos clic ahí. Donde diga Crear Pincel. Clic. Y como ves, te sale esta ventana. Y en esta ventana va a tener muchas opciones. Por ejemplo, como nosotros queremos mantener la forma de nuestro diseño. Vas a hacer clic donde diga Escalar de forma proporcional. Presiona acá. Y acá, como ves, te van a aparecer las direcciones del movimiento. Tienes 1, 2, 3, etc. Tú eliges esta. La que empieza con la flechita hacia la derecha. Nada más. Y luego acá le ponen su nombre. En este caso, yo le voy a poner... Ya, pone cualquier nombre. En el tipo, vas a elegir la primera opción. Que dice Pincel de Ilustración. Una vez hecho estos cambios, simplemente pon donde diga Añadir. Nada más. Bien. Esto ya no nos sirve. Lo eliminamos. Tecla Suprimir. Ahora, lo que tenemos es justamente que usar ese pincel que hemos creado. Para eso, nos vamos a la herramienta de la línea recta. Esta de acá. Fíjate acá. La línea. Presionas. Y fíjate cuando presiono acá. Acá va a aparecer la opción de propiedades. Acá. Y como ves, acá va a aparecer el estilo. El color del trazo. Lo dejas tal y cual. Acá aparece la anchura. Y acá también lo podrías cambiar lo que es el tamaño del trazo. En este caso, lo dejamos tal y cual. Y simplemente dibujamos de abajo hacia arriba. Mira, clic. Ahí está. ¿Ya? No te olvides. Esto es una línea que tiene un estilo. Ahora, lo que tenemos que hacer es convertirlo a símbolo. ¿Para qué? Para que puede tener ese efecto de movimiento ondulante por el viento. ¿Cierto? Entonces, hacemos clic a nuestro objeto. O seleccionamos el objeto. Y presiona la tecla F8. ¿Qué es la tecla F8? La tecla F8 es convertir en símbolo. F8. Sale esta ventanita que dice convertir en símbolo. Acá. Le puedes poner el mismo nombre que le pusiste al pincel. Rama. O ramita. ¿Ya? Tipo clic de película. Y en el registro lo dejas en la parte superior media. Acá. Hace clic a este cuadradito de acá que estoy señalando. ¿Ya? Y simplemente luego aceptas. Aceptar. Nada más. Ahora, una vez hecho esto, esto ya es un símbolo. No te olvides. Esto ya es un símbolo. Lo que tenemos que hacer ahora es ingresar al símbolo. ¿Cómo se ingresa un símbolo? Haciendo doble clic. Fíjate acá. Ahorita estamos en escena. Acá dice escena. Uno. Entonces, cuando le hagamos doble clic al símbolo, va a aparecer otra opción. Mira. Doble clic. Y acá, mira, en la parte superior aparece la opción de ramita. No te olvides. Ingresa al símbolo para crear la animación. Ahora, para crear el movimiento, quiero que te fijes en estos detalles. No te olvides que estoy con la herramienta selección. Fíjate acá. Cuando tú te acercas al medio, aparece un puntero con una curva. Esto, ¿para qué sirve? Para deformar, en este caso, las ramitas. Si tú te vas moviendo acá, mira. El puntero va a cambiar, mira. Me acerco por acá. ¿Ves ahí? Ya el puntero no es una curva, sino es un ángulo recto. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ubicarte cuando veas el ángulo recto. Y lo mueves. Mira. Clic. Y lo muevo. ¿Ves cómo se inclina? Ya se inclinó, ¿verdad? Es decir, la parte superior lo estamos inclinando. Ahora, lo que tenemos que hacer es de formar la parte del medio. Entonces, vas moviendo. Acá lo tienes. Y lo mueves. Para crear una curvatura. ¿Ves cómo se ha transformado? Muy bien. Ya lo tienes. Una vez que ya hayas terminado de hacer esto, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ubicar en el fotograma número 60. ¿Por qué te ubicas en el fotograma 60? Puede ser cualquier fotograma. Puede ser 20, 10, 60, 100, lo que quieras. Lo que sucede es que entre menos fotogramas uses, el movimiento va a ser más rápido. Entre más fotogramas uses, va a ser más lento. En este caso, como yo quiero que quede igual que el inicio, estoy colocando 60. ¿Ya? Es decir, dos segundos. Entonces, te ubicas acá en el 60. Y lo que vas a hacer ahora es crear un fotograma clave. ¿Ya? Para crear fotogramas claves, vas a presionar la tecla F6. ¿Ya? O simplemente clic derecho y acá buscas la opción que dice crear fotograma clave. En este caso, yo presiono directamente la tecla F6. Ya estás en la posición 60. Ahora, clica el vacío. Me acerco un poco más para que veas. Y lo que tienes que hacer acá es justamente buscar el puntero con el angular. ¿Sí? Mira. Vamos buscando y fíjate que acá lo tengo. ¿Lo puedes ver? Tienes que fijarte en esto. El puntero negro con una línea tipo angular. Lo mueves al otro lado. Clic. Arrastras. Y ya está. ¿Sí te das cuenta, no? Simplemente lo arrastras. Si quieres cambiar la curvatura, también lo puedes hacer. Yo lo voy a dejar tal y cual. Muy bien. Ahora, ya tenemos este movimiento, mira. A la izquierda, a la derecha. Pero, lo que tú quieres es que se balancee, ¿no? Izquierda, a la derecha. Izquierda, a la derecha. Y que cree un bucle. Que siempre se repite el mismo movimiento. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar el primer fotograma. Y pegarlo en la posición 120. Entonces, te vas al fotograma número 1. Acá. A este punto negro. Clic derecho. Eliges copiar fotogramas. Te vas al doble, que sería 120. Acá, fíjate. Clic derecho. Y eliges pegar fotogramas. Nada más. Presiona ahí. Y ya tienes el movimiento. Pero no se ve. ¿Cierto? Dices, no se ve. No se ve porque tenemos que crear una interpolación. Vamos a crear la siguiente interpolación. Sobre cualquier zona ploma de la parte inferior. Acá, en cualquier zona. Haces clic derecho. Y vas a elegir esta opción. Crear interpolación de forma. La tercera opción. No clásica. No movimiento. Sino de forma. Presiona. Te vas a la otra sección ploma. Clic derecho. Crear interpolación de forma. Y como ves, ya tenemos un movimiento acá. Estas flechas indican que hay movimiento. Lo vamos a probar, ¿ya? Para probar, puedes presionar Control más Enter. O si no, en la parte superior derecha, hace clic acá donde diga Probar Película. Haz clic a este Play o Control más Enter. Y ahí lo tienes. ¿Ves? ¿Qué tal salió? Bastante fácil, ¿no? Muy bien. Excelente. Ahora, lo que hacemos una vez creado el movimiento, salimos, en este caso, del símbolo Ramita. Acá está la Ramita. Tú sales de acá. Presiona a esta flechita que estás mirando. Clic. Y ya estás en escena 1. Muy bien. Ahora, vamos a irnos acá donde diga 100% y eliges Ajustar a Ventana para ver el verdeo tamaño. Ahora, ¿qué hacemos? Le vamos a cambiar el nombre a esta capa 1. En este caso, esta capa 1, le vamos a poner Ramita. ¿Ya? O cualquier nombre. Luego, ¿qué hacemos esto? Lo único que vas a hacer es decir hasta dónde va a durar tu animación. ¿Cuánto? 20 segundos, 40 segundos, 90 fotogramas, 100 fotogramas. Le vamos a poner, en este caso, que dure 4 segundos. Es decir, 120 fotogramas. Entonces, hace lo siguiente, mira. Te vas acá al 120. Puede ser cualquier número. No te olvides. Y acá, en el 120, vas a presionar la tecla F5. ¿Ya? No te olvides. Es la tecla F5. Presionamos ahí. Y ya tienes esta opción. Ahora, regresa al fotograma número 1. Ahora, lo que necesitamos es copiar esta ramita varias veces para que se parezca al video inicial. Entonces, simplemente lo seleccionas. Presiona la tecla ALT y arrastra. Y como ves, tienes una copia. Tecla ALT y arrastra. Ahora, si tú lo que quieres es cambiar la dirección, sobre esta copia, clic derecho, transformar. Y acá vas a elegir voltear horizontalmente. No te olvides. Para que haga el movimiento al otro lado. Voltear horizontalmente. Ya está. Vuelvo a copiar. Tecla ALT. Lo pongo por acá. Ahora, tú quieres cambiar el tamaño. Está muy grande. Más pequeño. Presiona la tecla Q. ¿Ya? Transformación libre. Luego, presiona la tecla Chip o Mayus para achicar. Chip o Mayus. Lo hacemos más pequeñito. Lo mueves. Ahí está. Ahora, cogemos esta ramita. Y lo vamos a copiar con la tecla ALT. Luego, ¿qué hacemos? Si quieres hacerlo más pequeño, presionas la tecla Chip o Mayus y lo hacemos más pequeño. Así, ¿ya? Te das cuenta. Muy bien. Vamos a probar la película a ver qué pasó. Mira. Play. Y ahí tienes este efecto bastante interesante. Es decir, que para crear este movimiento, solo necesitamos hacer el movimiento de un objeto. Luego, con la creación de símbolos, lo podemos repetir indefinidamente. Muy bien. Ahora, vamos a hacer la flor donde da vueltas. Para eso, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Vámonos a Adobe Illustrator. Ahora, acá en Adobe Illustrator, vamos a seleccionar esta ramita y lo arrastramos hacia Adobe Animate. Clic. Y lo sueltas acá. Ya sabes que pone simplemente Aceptar. Y acá lo tienes. ¿Sí lo ves? Ahí lo tienes. La ramita. Lo ponemos por acá, más o menos. Y le vamos a cambiar de nombre. Fíjate en la parte inferior. Le vamos a poner por nombre Rama 2. ¿Ya? ¿Podemos volver a animar? Sí, puedes hacer lo mismo que vimos al principio. Ya, lo mismo, convertir a símbolos, separar y todo lo demás. Lo que yo quiero es hacer el giro de la flor. Entonces, nuevamente me voy a Adobe Illustrator. Eliges cualquier flor. Acá tienes un montón de flores. Yo, por ejemplo, quiero esta de acá. Y arrastro. Y lo suelto en Adobe Animate. Pone simplemente Aceptar. Acá está la flor. Si esta flor está muy grande, ya sabes, presiona la tecla Q. Luego la tecla Chip o Mayus. Y lo haces más pequeño. Yo creo que así está bien, ¿no? Muy bien. Y lo pones por acá. ¿Sí? No hay problema, ¿no? Muy bien. Ahora, le vas a cambiar el nombre a esta capa. Y le vas a poner Flor. Ya, Flor. Para que no te olvides. Muy bien. ¿Qué queremos hacer con la flor? Lo que queremos hacer con la flor es que comience a girar tal y cual lo vistes al inicio. Bastante sencillo. Y vas al fotograma número uno de la capa Flor. Y vas a hacer clic derecho. Y acá vas a elegir la segunda opción. La opción que dice crear interpolación de movimiento. ¿Ya? Entonces presionamos ahí. Crear interpolación de movimiento. Sale esta ventana que dice que para crear interpolación de movimiento. Debes convertirlo en símbolo. Simplemente ponga Aceptar. Nada más. Ahora, fíjate en las propiedades que apareció en la derecha. Fíjate acá. En la derecha le haces clic a Propiedades. Y acá va a aparecer lo siguiente. Aceleración. Orientar según trazado. Y esto es lo que nos interesa. Girar. Presionamos y eliges sentido de agujas o contrario a las agujas. Eligue cualquiera. Y acá puedes elegir la cantidad de vueltas que quieres que dé. En este caso, yo solamente lo voy a dejar que dé una vuelta. No hago nada más. ¿Ya? Y ya el giro está automático. Vamos a probar para que tú me creas. Probar película. Y ahí lo tienes. ¿Ves cómo gira? Muy bien. Salimos. Y para culminar, ¿qué nos falta? Nos falta la maceta. Te vas a Adobe Illustrator. Acá tengo ya la maceta. Lo seleccionas todo. Y lo arrastras hacia Adobe Animae. Lo colocas acá. Con Aceptar. Te ubicas bonito. Yo creo que por acá está bien. Le cambias el nombre a la capa. En este caso, Macetero. Y probamos nuevamente a la película. A ver qué tal salió. Play. Y ahí lo tienes. ¿Ves qué fácil es crear animaciones con Adobe Animae? Muy bien. Ahora, ¿cómo lo exportamos? ¿No? Ya tú has acabado y dices, lo quiero guardar para usarlo en mis videos. Fácil. Ya vas al menú archivo. Exportar. Y eliges la opción de exportar videos o medios. Ya exportar videos o medios. Presiona. Te sale esta ventanita. Tú eliges las medidas que estás mirando acá. De 1920 x 1080. Formato H.264. YouTube a 1080 full. Y acá eliges la salida. En dónde quieres ubicar. Nada más. Yo le voy a poner simplemente exportar. Para que veas qué sucede. Y acá se va a exportar nuestro proyecto. Para que se exporte directamente como video. Como estás observando. Tienes que tener instalado en tu PC el programa llamado Adobe Media Encoder. De otra manera va a ser difícil que puedas exportar directamente a video. Y con esto hemos terminado. Y espero que te haya gustado el tutorial. Si fue así dale un like a este video. Suscríbete al canal. Y te voy a dejar el archivo de Illustrator. El archivo de Anime para que tú lo puedas practicar. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego.